Música Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Estamos pendientes de la rueda de prensa que en breve va a comenzar del Centro de Operaciones de Emergencia y la Oficina Nacional de Meteorología en torno a las lluvias que vamos a tener este fin de semana. Se espera que desde el viernes. Entonces nos van a explicar todos los detalles. Eso va a ser en vivo en un momentito. También estamos pendientes de la conexión con la madre de este joven que desapareció y que tiene ya ocho días. Según los datos preliminares, ahora ya nos explicará buscándolo. Esta semana he recibido dos notificaciones en este sentido. El primero de un adolescente en la provincia de Hermanas Mirabal que al parecer lo hizo adrede. Desapareció, se fue de su casa, se marchó en estado de rebeldía. Es la versión que tengo más socorrida hasta esta hora, hablando incluso con algunas personas vinculadas a la investigación. Entonces, ¿estamos pendientes? Si me informan por favor el momento en que pudiésemos tener esa comunicación con la madre del joven Peralta que desapareció. Y a ustedes suministrarles nuestros números para que siempre estén en sintonía. Decirles que ya para el martes ha sido fijada la audiencia del caso del Intran con una empresa privada muy cuestionada. Ellos elevaron un recurso ante el Tribunal Superior Administrativo y esto se va a dirimir el próximo martes. Inicialmente se había informado que era mañana, viernes, pero me han precisado que será el martes cuando se conozca esta audiencia en el Tribunal Superior Administrativo. Tenemos la fotografía del joven desaparecido. A ver si la mostramos en pantalla, por favor. Este joven me escribió un amigo suyo y a través de ese amigo, bueno, pues entramos en contacto con la madre que desapareció. Él es Randy Peralta. Y lo que me dicen de Randy Peralta es que, bueno, que no se tiene idea de dónde está. Dice el señor, digo, este joven desapareció desde hace ocho días en Santiago, de Los Caballeros. El joven salió desde la calle Yapur Dumit a llevar a su hija al colegio, Emiliano Tardit. Dicho colegio está en la misma calle, Yapur Dumit. Han hecho todas las gestiones con los policías, no vamos sin fiscalía, pero la fecha no han tenido respuesta, se quejan de la respuesta de las autoridades. Son claves los días. ¡Guau! Porque eso es inmediato, que hay que actuar. Y ellos están pidiendo a la ciudadanía que colabore con los datos que puedan tener de lo que ha ocurrido con su pariente. Lamentamos muchísimo este caso. La madre de él es la persona con la que vamos a hablar a continuación para tener una idea de lo que pasa realmente. Cuál es la situación, que ella nos diga la circunstancia, lo que piensa, qué ha ocurrido. Y sobre todo el clamor de una madre que quiere saber el destino de su hijo. Entonces, muy triste. Y al mismo tiempo que estamos acá con la imagen de Randy, bueno, pues estamos esperando la información. El COE empieza en breve, en un momentito, su rueda de prensa para dar a conocer los detalles del fenómeno atmosférico. Me dicen que la madre, que no logran comunicarse, que sale el bufón. El buzón sale. Que no logran comunicarse con su madre. Pero ahí tienen ustedes los datos de él, que está desaparecido. Lo que quiere la familia es que, por favor, si alguien tiene noticia, que se lo diga. Como tengo dos momentos claves, señor director, es muy inusual, pero vamos a hacer esto. Como tengo dos momentos claves. Primero, quiero pasar completa e íntegra a la rueda de prensa del centro de operaciones de emergencia. Y segundo, tengo material que dura unos 20 minutos. Así que, ¿qué le parece si cumplimos brevemente con otro de los compromisos comerciales que tenemos? Se está acumulando, pero es para poder tener esa orgullo y esa garantía de no interrumpir en ningún momento el informe de la Oficina Nacional de Meteorología y el COE. Así que, señor director, todo suyo. Y estamos regresando de una vez. ¡Suscríbete al canal!